Lo que pasa es que, claro, llega un momento en el que tu dignidad está en juego, loco, cuando... Tú puedes tener problemas, ¿ok? Puedes estar haciendo las cosas bastante mal, puedes estar desorganizado, puede ser que no tengas conocimiento de lo que estás haciendo, puede ser que seas incluso improvisado, puede ser que hayas sido mal designado, puede ser que incluso se haya cometido el atropello de nombrar a una persona, a un grupo de personas totalmente incompatibles para un cargo. Yo puedo entender varias razones, ya cuando un país se viene abajo, se empiezan a entender muchas razones e incluso llega al nivel de tolerarlas, ¿ok? Pero perder la dignidad, loco, perder la dignidad, perder la dignidad es otra cosa, ¿ok? Perder la dignidad es completamente otra cosa. Estamos hablando ya de otro tema y es lo que está pasando un poco con el Perú, loco. Se ha perdido la dignidad, se ha perdido completamente la dignidad. Ya me importa, loco, ya es un tema que realmente es casi irrelevante, loco. Es casi irrelevante lo que está sucediendo. Cuando hablo de dignidad hablo de lo que está sucediendo en estos ministerios, loco. Yo les digo, hay que reducir el gobierno, el gobierno tiene que ser chico. Cuando yo les digo que estos ministerios son asquerosos, son asquerosos, 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 yo sé por qué se los digo, yo sé por qué se los digo, loco. Miren esta despedida de este señor Silva. Vamos a asignarlo como le correspondía. Ex ministro Silva. Un sujeto completamente incompatible para el cargo. ¿Qué hizo, qué habrá hecho, qué legado está dejando, qué turbulencia de gente se está quedando en esos pisos, en esas oficinas, en esos escritorios, en esas computadoras, en esas escaleras, en esos ascensores, en esas cafeterías? ¿Qué gente que se forzó a esa gente a despedirlo con mariachis, loco, con mariachis, con mariachis? Quiere decir que llega un momento en el que se ha perdido la dignidad, loco, ya no tienen dignidad. El gobierno no tiene un ápice de dignidad, pero la miria peruana tampoco tiene dignidad. El Congreso no tiene dignidad, las Fuerzas Armadas han perdido la dignidad. Es una afrenta, es una bofetada al pueblo peruano. Una despedida con mariachis. Dejando un estigma de corrupción espantoso que ya se va a revelar, poco a poco todo eso va a salir a la luz. Yo te conozco, no, no, no me conoces, nunca te he visto, no, sí te he visto, no, sí nos reunimos, sí hubo un enfrentamiento. Yo puedo entender toda esa mierda, ¿ok? Yo he pasado por varios juicios, yo lo entiendo. Cuando te tienes que defender, te defiendes. A rajatabla y a pie juntillas, ¿ok? Es así, la vida es así. Pero despedirte con mariachis, loco, quiere decir que ya el gobierno, ya, ya no, no. Es que la dignidad, la dignidad es lo último que te debe sobrar, loco. Ese es el último cartucho que quemas, es tu dignidad, loco. Tu dignidad como ser humano, como persona. Es que ya no, ya no, ya lo que se le viene al Perú, ya después de esa despedida con mariachis, es que eso da cuenta de un país perdido, un país sin rumbo, loco. Que ya, es como que ya no existe más nada, ya después de eso, ¿qué mierda más? ¿Qué más, loco? ¿Qué queda, loco? ¿Qué es lo que queda? Es cierto que se vayan todos, pero que se trinquen todos, loco, todos, 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 todos. Es un asco, es un asco, es un asco, es un asco completo. El Congreso es un asco, el legislativo son todos unos impresentables, impresentables, loco. Miren, este señor, una despedida con mariachis. Aparte, una despedida que lo más seguro sea coerciva. Lo más seguro es que esa despedida sea coerciva. La gente abrazándose, llorando. ¿Quién se va? El que te da de comer, se va la mamadera. No se va un sujeto con nombre y apellido, se va una mamadera, un biberón, loco. Se va el biberón, porque no hay dignidad, no hay orden. No hay disciplina, no hay un propósito, no existe un derrotero, no existe una forma de trabajo. No hay management, no hay nada, no hay nada. ¿Qué mierda? Yo hago lo que me da la puta gana. ¿Qué importa el país? Que se vayan todos a la mierda. ¿Y a quién le importa? Que se jodan. Eso es lo que está pasando. ¿Y ahora qué es lo que van a elegir? ¿A quién tiene? ¿Qué es lo que tienen? No tienen un carajo, no tienen un carajo, no hay nadie, no hay nadie. Cada uno es peor que el otro. Cada uno empuja una agenda personal, grupal, tribal. No hay nada, no hay nada. Uno que otro personaje de la media. De locura, hasta donde puede. Pero ¿dónde está la dignidad? La dignidad. La dignidad, loco. La dignidad de decir, puta madre, no puedo más. No puedo más con esta mierda. Es una afrenta, loco. Es una afrenta. Es una afrenta. Una despedida con mariachis. Es que te copan en la cara, loco. Que te digan, me importa un huevo. Lo que tú pienses. Lo que tú opines. Lo que digas. Lo que hagas. No importa un huevo, loco. Yo hago lo que me da la puta gana. Y este señor ahí en la casa de Pizarro. Haciéndose el yo no fui. Yo no dije nada. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no la conozco. Haciéndose el imbécil. Yo se los dije. El management de la chacrita. Es todo lo que conoce. Pero esta gente es muy hermética. Yo los conozco. Los conozco porque conozco las iglesias evangélicas. Conozco a esta gente. Son muy herméticos. Es muy difícil que te infiltren información. Es muy difícil. Se manejan dentro de su círculo. Entienden sus propios recursos frasiológicos. Es por eso que lamentablemente tienen que empezar a buscar una medida. Un poquito más brusca. Tienen que ser un poquito más bruscos. Lamentablemente llega un momento. En que, de acuerdo a la ley, tienen que empezar a ser un poquito más bruscos. Tienen que meter un poquito más de presión. Porque esto no puede continuar. La despedida de este señor Silva, o Mariachis, da cuenta de que ya se perdió la dignidad. Ya no hay más dignidad. Y cuando se pierde la dignidad, cualquier país vecino te pasa por encima. Ojo, ojito, ojito, ojito con lo que estoy diciendo, ojo, eh. Cuando se pierde la dignidad, cualquier país vecino te pasa por encima. No te pasan, no te pasan sus fuerzas armadas. Te pasan sus fuerzas policiales. No necesitan de las fuerzas armadas. Yo sé que ustedes no entienden de estas cosas, pero síganme, por favor. No se puede perder la dignidad. No se puede perder la dignidad, loco. La dignidad es todo lo que te queda. Es todo lo que te queda. Puedes perderlo todo. Todo, 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 todo. Pero nunca tu dignidad, nunca tu dignidad, nunca tu dignidad, loco. Levántense, levántense, levántense. No es posible. No es posible, loco. Llega un momento en el que hay que decir basta. No, no, no. Una despedida con Mariachis. Con Mariachis. Yo lo puedo entender en que si. Producto del lanzamiento de un producto, de un servicio. Producto de la conquista de un mercado. Soy una persona de ventas. Claro que sí lo puede entender. Traiga más cerveza. ¿Dónde está el arroz con mariscos? ¿Qué pasa con el cevichito? Yo lo puedo entender. Pero estamos hablando de ventas, loco. Un evento de una compañía, una discoteca, un restaurante. Yo lo puedo entender. Pero la renuncia de un ministro. Despedida con Mariachis. Y los empleados forzados a asistir. Porque si no pierden el cargo. Ustedes recuerdan cuando yo les hablaba que el comunismo no es otra cosa que el ejercicio del control. Control quiere decir que yo estoy en capacidad de obligarte a hacer lo que a mí se me antoja. Y de la manera que a mí se me antoja. Y en el time frame que a mí se me antoja. Eso es lo que ha sucedido en ese evento. Los han forzado. Ahí todos pierden su dignidad. Si tienes que asistir a un evento, a despedir a un sujeto, ¿te importa un huevo de su vida personal? Pero que lo único que quieres es mantener tu cargo. Es que has perdido tu dignidad. No se puede perder la dignidad. Porque cuando pierdes la dignidad, pierdes tu valor como persona. Tu valor como persona. Y cuando pierdes el valor como persona, pierdes la capacidad de hacer cosas por los demás. Tú puedes cumplir con tus funciones del día. Y resolver tus necesidades del día. Pero si no has resuelto problemas ajenos, no has hecho nada. La función pública pasa por resolver los problemas de la comunidad, loco. Para eso están ahí. Ya se olvidaron. Ya se olvidaron. No sé cuántos ministerios son. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Disuelvan ahí el 75, 80% de esos ministerios. Son un asco. Ahora entienden por qué yo hablo de la manera que hablo. Son un asco. Son un asco. Son asquerosos. Disuelvan toda esa mierda. Achiquen el Estado. Achiquen el Estado. Achiquen el Estado. Disuelvan toda esa mierda. Necesitan gente que entienda de estas cosas. Gente que entienda de estas cosas. No pueden seguir contando con estos impresentables. Esta gente que se va a presentar a la presidencia de la república. Son espantosos. Cada uno peor que el otro. Cada uno peor que el otro. Cada uno peor que el otro. Yo puedo ser un asco de persona. Lo soy. Lo he sido toda mi vida. Pero yo entiendo de estas cosas. Yo entiendo de estas cosas. Yo tengo la vida hecha. No necesito un carajo. Nada de nada. Yo tengo la vida hecha. La vida hecha. Lo cual es una pitulancia, por supuesto, de mi parte. Decirlo. Pero es la verdad. Es la realidad. Es mi realidad concreta. En manos de Dios. Siempre en manos de Dios. En manos de Dios. El Señor mañana decide que no despierta y no despierto más. Pero de acuerdo a su voluntad. Yo tengo una vida excesivamente cómoda. Pero es mi filosofía de pensamiento. Pero mi pensamiento pasa por la ejecución. Y cuando hablo de ejecución les digo que ese gobierno no camina. Es un desastre. Es un desastre. Es un desastre completo. Toda la gente que anda por ahí pululando, buscando collerías y prebendas del gobierno. Son peores todavía. Es que tiene que haber otro tipo de manejo. Otro tipo de management. Gente que entienda de estas cosas. Gente que entienda de estas cosas. Gente que entienda de estas cosas. Por Dios. ¿Cómo pueden tolerar que un hijito de papá les diga a ustedes? Que son un desastre completo. Un desastre completo. Esa despedida da cuenta de lo mal que está el país. Estar mal a veces no es lo peor. Lo peor es lo que se viene. Lo peor es lo que se viene. Y no encuentran gente que esté incapacidad de decir puta madre. De ahora en más comienza nuestra nueva etapa como nación. En este caso, desde mi perspectiva como reino. Yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias. Fortísimas. Fortísimas. Pero hay que recuperar esa dignidad, loco. La dignidad de saber primero quién mierda eres. Nunca te olvides quién eres, loco. Nunca te olvides quién eres. Nunca te olvides quién eres, loco. Ese no es el Perú. Ese no es el Perú. El Perú es mucho más que eso, loco. No puede ser. No puede ser que esta gente revestida de valores, ética, morales, espantosas, esté gobernando el país. Tiene que entrar otro tipo de gente, loco. Yo sé por qué se lo digo. Tiene que entrar otro tipo de gente. Gente que entienda de estas cosas. Por Dios, gente que entienda de estas cosas. Gente que entienda de estas cosas. Es un desastre, loco. Es un desastre lo que veo todos los días. Perder la dignidad. Despedida con mariachis. Despedida con mariachis. Se perdió todo, loco. Ya no importará. No importará, loco. No importará. Todo lo que importa, loco, es el logro personal. ¿Qué importa el destino del país? ¿Qué mierda? Y los otros, los forzados a asistir a ese evento. Todo lo que importa es salvar mi trabajo. ¿Y dónde queda el país, loco? ¿Dónde queda el país? Tienen que traer gente nueva. Ustedes no pueden seguir así. Tienen que traer gente nueva. ¿El Mar de Grau? Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Qué pena, loco. Los dejo.